¿Qué es el censo agropecuario? A nivel internacional y esto ayuda a que el país obtenga una calificación a nivel mundial que lo ayuda después en diferentes tratativas a nivel de gobierno y de todo. Pero sí, como decís, hubo poca difunción, por ahí también la época están todos muy atareados con el tema del agro y es medio complicado encontrarlo. Pero bueno, se pone todo el mejor empeño y toda la mejor dedicación para llevarlo a cabo. Es extenso, se divide a nivel de firmas, la explotación de cada firma, se determina el área que tiene cada firma dentro de una tablet, tenemos todos los censitos de una tablet. Y determinamos el área y ahí se van haciendo diferentes preguntas como la producción, el rinde, todo dentro del último año, de julio del 2017 a junio del 2018. Después se pregunta la cantidad de animales, las instalaciones que tiene, maquinaria, el personal. Obviamente hay que aclarar para que el productor esté tranquilo que el censo está unido a la ley nacional de seguridad estadística, que todos los datos que se dan son, digamos, secretos y confidenciales, exactamente. Nadie tiene acceso a eso. Así que para que estén tranquilos, nadie lo va a ver ni va a haber problema con eso ni nada. Y es un censo obligatorio. Ellos tienen la obligación, el que no lo quiera hacer obviamente puede llegar a tener una multa o algo relacionado con eso. Y también lo va a dificultar el año que viene en la toma de algunos papeleos, de temas bancarios, trámites, préstamos, todo eso. La zona está dividida, la provincia, en tres zonas, norte, centro y sur. Y a su vez cada supervisor, si yo tengo uno, tiene a cargo tres censistas. Y cada censista tiene más o menos que relevar unas 30.000 hectáreas. Que bueno, yo estoy encargado de toda la zona de Sunchales. Digamos, es el último que trabajó la explotación en el último año. Eso es lo que se censa. Vos podés ser dueño y lo podés estar alquilando a otra persona. Tendremos que censar a la otra persona. Sea dentro del área nuestra, también lo podemos mandar a otro censista de otra área. Obviamente que esto es un trabajo colectivo. Se intenta que todos tiremos para el mismo lado y sea todo más fácil. Porque si no, en Sunchales hay más productores de otra zona. Zona aledaña, como por ejemplo Tacural, a mí no me toca. Pero hay muchos que viven en Sunchales que tienen campo en Tacural. Entonces sería más de 35.000 hectáreas la que tendría que relevar. Entonces es un trabajo en equipo. No solamente de yo censándole hectáreas a ellos, sino ellos a mí. Entonces, claro, se va sumando. El censo es hasta el 30 de noviembre o los primeros días de diciembre. Se va a estirar casi seguro porque a lo primero fue todo un poco de prueba y error para saber cómo estábamos posicionados. Pero bueno, de a poco le fuimos metiendo patas y íbamos avanzando. En general, el productor, ¿cómo las recibe a ustedes? ¿Bien? Bien, bien. Por ahí un poco el temor. Por eso aclaraba lo de la Ley Nacional de Seguridad Estadística. Claro. Por un tema de que... ¿Cuánto declaro? Claro. O esto lo declaro, esto no. No sé qué decir acá porque la última vez dije que no estaba. Entonces, por ahí ese es un poco el miedo. Pero no, dentro de todo, bien. Por ahí, como te decía lo primero, la actividad agropecuaria te lleva a que estamos en una época... Difícil. Exactamente. Por ahí hubiésemos buscado en otra zona, otra época, hubiese sido distinto. Pero ahora están con todo el tema de las hojas, 20 días del maíz, y ahora va a entrar el trigo y va a ser todo difícil de encontrar al productor. Y están a mil. Pues a la mañana se en banco, a la tarde van al campo y es medio complicado. Pero bueno, por eso te digo, la predisposición de ello también es importante. Los que organizaron el censo dijeron que un termo de mate es lo que dura, pero dura un poco más. No, por ahí es dividido por lote qué es lo que se sembró, la cantidad de categorías de animales que tiene, sean de cría, de tambo, los años. Eso va ayudando todo porque... Que tiene ya los datos ahí. Exactamente. Igual que la maquinaria, la antigüedad, cantidad de arado, de tractores, de cosechadoras, todo eso va ayudando. Más que nada, después también dependemos de la velocidad de la table, de todas las cosas. Pero bueno, son todos datos que van ayudando. Por lo menos hacen un poco más rápido el censo. El último censo que se hizo fue en el 2002. O sea que ya la información es obsoleta casi. Se intentó en el 2008 otro, pero la única provincia que más avanzó fue Santa Fe y los demás se perdieron datos. Entonces quedó todo en la nada. Y ya hace más de 16 años que no se censa, que no se tienen por lo menos los datos actualizados de todo el país. Y bueno, de mi punto de vista es algo muy importante porque vos sabés la producción total, a qué se dedica cada sector. Obviamente el campo mueve mucho el motor del país. Así, no solamente el gobierno, sino de todo, de la actividad laboral, de todo. Entonces es importante tenerlo. Yo te voy a dejar el número de teléfono mío para que se contacten conmigo, para que, bueno, que organicemos una cita, que nos juntemos. El número de mi supervisor, por las dudas, si yo por temas laborales no los puedo atender o algo, se comuniquen con él. Y después te voy a dejar un link que está muy bueno, que el productor puede entrar dentro del mapa y hace un clic sobre su campo y le dice qué censista está a cargo del campo. Para que esté tranquilo. Entonces no, y además te salta el número de teléfono y la localidad y todo y se puede contactar más fácilmente.